Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Entero Crédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Nuevamente hay un enfrentamiento mediático entre la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia. La magistrada Garavito de San Cristóbal y a quien tengo el gusto de conocer, pues reaccionó en duros términos en contra de la Procuraduría General de la República porque dice manejó y manipuló mediáticamente el caso de los permisos que se le habrían concedido a reclusos dentro de ellos supuestamente algunos que estarían implicados en crímenes como de sicariato y otros pues que consternaron al país. En medio de este ambiente de pugilato los jueces se quejan en muchas ocasiones de que mientras ellos cuando se consigue una condena el Ministerio Público da declaraciones pues echándose lauros diciendo que ellos fueron los que lograron todo esto bueno y no reconocen ni siquiera el papel del juez. Sin embargo cuando se le cae un expediente entonces acusan de todos los males habidos y por haber a ese juez y al sistema judicial es decir lo presentan como los malos de la película y eso está creando muchas muchas ronchas entre el Ministerio Público y las autoridades judiciales. Yo entiendo en ese sentido que hay que tener mucho cuidado. El Ministerio Público acusa y el juez acoge o no esa acusación, condena o descarga. El Ministerio Público lo único que tiene es las vías recursivas, los recursos para atacar la decisión del juez. O sea si no estoy conforme pico más adelante como se dice bueno pues apelo y sigo mi acusación y la fortalezco pero entonces no es que el juez es malo porque no te complace o es bueno o tú eres bueno porque lograste que el juez te complaciera con eso. Creo que también el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado claro sin dejar de cumplir con su rol de ser el persecutor y de algunas inconductas entonces perdón que puede cometer algún juez. Ahí el Procurador General de la República que está puerta con puerta en el mismo edificio la Suprema Corte de Justicia y donde el presidente le dice mire esto mire las pruebas mire todo esto aquí y no sabemos qué ha pasado vamos a apelar pero bueno hay que un poco vigilar este comportamiento yo creo que así las cosas marchan mejor pero cuando se recurre a los medios pues bueno aquí reaccionó ya una jueza de apelación de San Cristóbal vamos a ver entonces las reacciones de los abogados que fueron consultados sobre el particular y todos pues apoyan a los jueces en este afeir el Ministerio Público Sistema Judicial escuchemos. Estoy completamente de acuerdo en razón de que lo que hizo la juez dando esos permisos a esos 60 reclusos lo hizo en base a la ley 224 que es la que establece ese permiso cuando un juez lo dispone o con la entienda que tenga que disponerlo. Es decir que todo esto es exageración de la Procuraduría y a la vez falta de fundamento en esa crítica que le están haciendo a esa juez. Lo primero que debemos dar nuestro apoyo en todo caso al Poder Judicial en este caso a los jueces los jueces hablan por sentencia entonces cualquier sobre eso debe ser en base a un recurso que la Procuraduría debió hacer no simple y llanamente a través de medios de comunicación o sea creemos que la magistrada presidente de la corte de apelación del departamento judicial de San Cristóbal tiene toda la razón en ese sentido. Yo no sería tan rígido en cuanto a las declaraciones de la honorable jueza presidenta de la cámara penal de la corte de apelación del departamento judicial de San Cristóbal pero en muchas cosas ella tiene razón como por ejemplo es una atribución que le compete a esa jueza que en el ejercicio de sus funciones otorgó un permiso para que esa gente en virtud de su comportamiento en el recinto carcelario donde están purgando su condena puedan ir a su casa a la cena de navidad ahora bien. señores año tras año ese ministerio público que hoy critica a la judicatura nacional principalmente a la judicatura de San Cristóbal ese mismo ministerio público año tras año hace esos pedimentos también para que le den libertad no sólo para ir a su casa a cenar a algunos presidiarios que se han comportado bien sino también ha perdido ha pedido la libertad la libertad condicional de la pena. bueno por otra parte este y sobre la petición que hace el juez que hace más bien el arzobispo de santo domingo monseñor osoria sobre que se le dé pues más solidaridad al inmigrante ha reaccionado vinicio castillo de la fuerza nacional progresista y considera como una especie de temeridad el pedido que hace el purpurado católico vamos a escuchar pero esa solidaridad de un pueblo pobre frente a otro pueblo mucho más pobre tiene un límite que el señor osorio el arzobispo osorio no quiere entender república dominicana no puede más dar más de lo que ha dado excelente noticia ya la ciudad juan bosch tiene un supermercado el supermercado ole pues abrió sus puertas y eso implica que el no el negocio el comercio la industria probablemente las pymes se animen porque bueno ahí va a haber una población cautiva y el presidente medina encabezó esta actividad vamos a ver lo que dijo el ejecutivo de ole y algunas conversaciones entre el jefe de estado y a moradores de este importante el proyecto habitacional agradecemos el gobierno que usted reside por escogernos para este proyecto donde nos esforzaremos para brindar lo mejor a los habitantes de esta ciudad para que estén orgullosos de poder comprar de todo a los mejores precios estamos conscientes que por muchos meses las ventas no serán de todo lo proyectado hasta que todos los apartamentos salen lo de la onza, ¿qué tal es que usted? que la onza dura mucho, uno a veces dura horas operándola y también que la pongan para otro sitio bueno, nomás tiene un solo lado y uno pasa mucho trabajo, es lo único, después no quedamos de nada a propósito de gobierno el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo destaca pues el aumento que tuvo el pasado año el sistema 9-1-1 en su cobertura y dice que ha pasado de un 41 a un 58% para la población vamos a ver en qué contexto habló el ministro de la presidencia de los positivos resultados que ha tenido el sistema nacional de atención a emergencia y seguridad 9-1-1 durante el pasado año 2017 en primer lugar debo decirles que cuando inició el año el 9-1-1 daba servicio al 41% de la población dominicana y al terminar el 2017 ya tiene cobertura el 58% de la población bueno, dice la oficina nacional de meteorología que una vaguada estará incidiendo en el territorio nacional y que mañana aumentarán significativamente el contenido de la humedad hay precipitaciones débiles que podrían tornarse moderadas en ocasiones con posibles tronadas especialmente hacia el litoral norte de la República Dominicana incluyendo el valle del Cibao, también la zona fronteriza y el suroeste del país bueno, la gente tiene que respetar a las autoridades un sujeto que fue detenido y que los agentes policiales no lo estaban maltratando pues le cerró a patadas limpias a los agentes policiales vamos a ver este video que se ha convertido en algo viral aquí en la República Dominicana ¡Epa! ¡Diablo! ¡Toma, tome el bar! ¡El diablo! ¡Bálvaro! ¡Epa! ¡Otro más! ¡Vámonos a la primera pausa y cuando regresemos Manolo Pichardo es el presidente de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe él en el país es miembro alto dirigente del partido de la liberación dominicana y con Manolo Pichardo vamos a conversar después de estos consejos de mucho interés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!